El Centro Democrático aseguró que entregará hoy a la Procuraduría pruebas sobre irregularidades en las pasadas elecciones para la segunda vuelta a la presidencia. El partido Centro Democrático, mano firme corazón grande, encabezado por el ahora senador Álvaro Uribe Vélez, insiste que hubo fraude en las pasadas elecciones de segunda vuelta presidencial, que dejó como resultado la reelección de Juan Manuel Santos. En un comunicado publicado en su página oficial, señala que el jefe de la misión de observación electoral de la OEA, José María Figuérez, estaría desconociendo presuntos casos de fraude electoral. Es vergonzoso para la democracia colombiana que el jefe de la misión de la OEA extralimite sus funciones de observador y subestime las más de 120 denuncias documentadas que el Centro Democrático ha radicado ante la Procuraduría General de la Nación y a la Unidad de Reacción Inmediata Electoral Urial desde el pasado 9 de junio. En la misiva se advierte que Uribe nuevamente acudirá al Ministerio Público para ampliar las denuncias que dice tener. Para ratificar y ampliar la gravedad de estas denuncias que el jefe de la misión de la OEA ha desconocido, el expresidente y senador electo Álvaro Uribe Vélez acudirá mañana a las 5 de la tarde a la Procuraduría General de la Nación. Se espera que esta vez el senador Uribe sí entregue las pruebas de las denuncias que ha hecho públicamente. En Noticias del Mundo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a remeter contra la exdiputada María Corina Machado a quien tildó de magnicida y asesina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró sus acusaciones a la exdiputada María Corina Machado de magnicida y asesina luego de que ella compareciera ante la Fiscalía por estas acusaciones. Cómplices indirectos de asesinos como esta exdiputada. No exagero cuando le digo que es una asesina que estaba planificando la violencia y la muerte en este país. Machado asegura que no la pueden detener y asegura que ya hizo sus declaraciones pacíficas, donde dejó claro que ella no lidera ningún complot para atentar contra la vida de Nicolás Maduro. Quiero decirle a todos los venezolanos que, consciente del riesgo que representa dar la cara a avanzar en Venezuela, me siento más firme y decidida que nunca, porque vamos a luchar hasta vencer, vamos a conquistar la democracia y la libertad, y va a preservar en Venezuela, en este proceso de transición a la democracia, la justicia y la verdad. Otros tres políticos de la oposición han sido vinculados a este presunto plan de magnicidio y en este momento están siendo buscados por la Interpol. Machado pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la protección y reivindicación de sus derechos constitucionales. Finalizo este avance informativo con el siguiente dato, las 45 viviendas de la isla de Barú que resultaron afectadas por un vendaval.